¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. El consumo de inhalantes en jóvenes de 12 a 14 años va en aumento en San Luis Potosí. La cifra arroja que en su mayoría son las mujeres quienes padecen la adicción. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, San Luis Potosí es el tercer estado con mayor índice de jóvenes que no estudian o trabajan. La entidad también ocupa el quinto lugar en jóvenes que nunca hacen ejercicio. La leche reporta un incremento de hasta 50 centavos. Los productores realizaron el ajuste en los precios como medida para subsistir a la crisis en el sector agropecuario. Ante la alza en el precio del huevo, las amas de casa han disminuido la compra de este producto en la canasta básica hasta en un 50%. El huevo en algunos establecimientos se vende hasta en 36 pesos el kilo. Le tendremos un reportaje especial sobre la crisis en la economía familiar ante el alza del huevo. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez logró posicionarse como el primer municipio en la entidad en transparencia y acceso a la información y a nivel nacional fue situado entre los 10 municipios con mayor claridad en el manejo de su administración. La denuncia ciudadana de víctimas de atracos mediante engaños advirtieron de la presencia de mujeres que se hacen pasar por monjas para cometer ilícitos. El modus operandi es mediante el engaño y trucos, así como el uso de un aceite supuestamente milagroso. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Dale, buenas tardes. ¡Gracias! Max 승 Texas